No me arrepiento por haber sido una aventura pasajera De tu tonto experimento No fue mi culpa haberle dado el corazón Aquí no tienes sentimientos Y me perdí creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu error Eso es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortes las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Y te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida